...de mucha gente que se supone eran mis amigos, entre ellos tú también estabas y nunca me defendiste tampoco. O sea, ¿sabes? En ese momento, yo sentía que te estaban utilizando, Alana. La casa de los famosos cuatro. Serrat y Alana aclaran sus diferencias. Dejaron de ser amigas por culpa de Bebeshita, verdad o mentira. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Para quien no sepa, estos dos personajes que estás viendo en pantalla, en algún momento fueron buenas amigas. No obstante, de un momento a otro dejaron de serlo. Por esa cuestión, Alana le pidió un momento a Serrat para saber exactamente qué pasó y por qué dejaron de frecuentarse. Ante esto salió el tema de Bebeshita, pues cuando ella se metió a la relación, de alguna manera Serrat se apartó. Pero no solamente fue eso, sino que Serrat desafortunadamente no pudo ir a la final de Top Chef porque se enfermó. Y ella estando en el hospital menciona que diferentes participantes estaban haciendo burla de que no pudo ir directamente a la final. Entre ellos estaba Alana, que si bien no se burló, nunca la defendió. Entonces, ¿dónde está la gran amistad? Por otro lado, Serrat le dijo claramente que siempre vio que en ese programa utilizaron a Alana. Siempre la han visto como una persona manipulable y por ese motivo, Serrat siempre intentó ser su apoyo. Siempre le dijo hermanita y de cierta manera cuando más la necesitó, sintió que Alana le dio la espalda por Bebeshita y también diferentes participantes se burlaron de ella cuando estaba en el hospital y sintió que su gran amiga Alana ni siquiera le importó. De esta manera al final hicieron las paces, pero de cierta manera Serrat le comentó que por ella no hay tanto problema y que en algún momento, si bien ya no son amigas, lo que vivieron en su momento era real. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.